Yo no maté a Camarena, les dijo el número uno, Rafael Caro Quintero Fue un traficante sin nombre, ejecutor de los narcos que andan en nuestros terrenos Búsquenlo y den con su pista, ese es problema de ustedes Les doy solo una semana Para que aclaren el caso y me den la libertad Quiero que empiecen mañana Paloma blanca, paloma, vuela por todos mis campos, búscame a todos mis hombres Diles que estoy prisionero, que vengan a liberarme, quiero morirme con ellos Bonito muchachos, y no se me reje mi Mario Arriba en la senda norteña, son los huracanes mi joy Aquí ya traigo en mi lista, nombres de diez comandantes Para cuando salga libre Muchos agentes traidores, que se decían sus amigos, van a empezar a morirse Voy a ocupar mil fusiles, quien quisiera acompañarme, a liberar a un amigo En la celda de castigo, le dicen número uno, y él se la juega conmigo Y si logramos sacarlo, va a comenzar la pelea, y no va a quedar ninguno Sé que recuerdas a Borja, hombre nacido en la gloria, Rafael número uno